¡Hola amigos de Bricomanía! Hoy vamos a hacer una cosa muy sencillita para que hagáis todos en casa. Hoy vamos a fabricar una cubierta para samamés. Porque una cosa es dar un baño al rival y otra que el baño te lo des tú. En casa pensaréis, ¡jo! ¡Qué difícil una cubierta para samamés! Pero os aseguro que no hace falta ser ningún manitas. Y menos mal, porque Urrutia, las únicas manitas que ha visto son las de cerdo en el palco Ovid. Bien, lo primero que vamos a necesitar es un teléfono. Un teléfono cualquiera. Y lo segundo y más importante es el número de teléfono del diputado general de Vizcaya. Bien, con estos dos elementos ya nos podemos poner manos a la obra. Marcamos el número. Una irrementería, dígame. ¿Qué pasa, figura? Oye, mira, que si puedes poner 10 kilos para construir la cubierta de samamés. Hombre, claro que sí. Para eso está la diputación. Y si no los tengo yo, no te preocupes que se los pida el gobierno vasco. Que somos todos del PNV. Todo queda en casa. Venga, agur. ¿Veis qué fácil? Y no nos ha costado ni un duro. Todo lo pagan las arcas públicas. Ah, y mi briconsejo de hoy. Con el mismo teléfono llamamos a un guipuzcuano o a uno a la vez y le contamos lo que acabamos de hacer. Para joder más que nada. Bueno, amigos, nos vemos en el programa de la semana que viene. ¿Qué? La reforma no está pa' cuándo. Gracias. 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 Gracias.